Cual voz que se compromete, saludando a la mañana, es la cultura cubana de visita en Albacete. Cual voz que se compromete, saludando a la mañana, es la cultura cubana de visita en Albacete. Permite que te interprete de la mancha gran llanura, concédele a mi ternura licencia para abrazarte, saber para reflejarte, región de gentil figura. Cualidad de Guadalajara Cualidad de Guadalajara Inclusivo en Abra el Vipro del Cubano de Guadalajara Cualidad de Guadalajara ¡Gracias!